Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más. Bueno chicos, el día de hoy vamos a reproducir canciones en YouTube y poder apagar la pantalla sin utilizar aplicaciones terceras. Lo único que vamos a utilizar es un navegador, ¿ok? Para eso, si ustedes no tienen lo que es el navegador de Firefox, nos vamos a dirigir a lo que es la Google Play, ¿ok? Buscan lo que es Firefox y lo instalan, ¿ok? Ya sea en Android o en iPhone. Entonces ahí ustedes proceden a instalarlo en cualquier dispositivo. Entonces ya una vez lo tengan instalado, vamos a ir a abrir lo que es el navegador, ¿ok? Nos va a salir esta parte si quieren usar lo que es el tema claro o el tema oscuro. Yo lo voy a elegir de esta forma, voy a utilizar en este caso lo que es el tema oscuro. Y le damos a comenzar. Bueno chicos, una vez aquí vamos a escribir la siguiente dirección que es la que nos va a permitir entrar a lo que es YouTube y poder utilizar lo que es el YouTube para apagar lo que es la pantalla en el dispositivo y todo lo demás. Van a escribir esa dirección que están viendo ahí, www.youtube.com, como lo están viendo tal cual ahí arriba. Entonces escriben esa dirección y simplemente le damos a ir. Lo que va a pasar aquí es que nos va a mandar a lo que es la pantalla, podemos ver de lo que es el YouTube. Ahora una parte muy importante. Aquí vamos a hacer lo siguiente, tenemos dos formas, vamos a darle a donde dice descartar. Pueden probar dos métodos para poder reproducir lo que son las canciones y poder apagar su dispositivo. El primer método, vamos a ver si no funciona. Ustedes buscan su canción, yo en este caso voy a elegir esta que es una música sin copyright. Bueno, ahí se está reproduciendo. Yo en este caso voy a hacer lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero seguir escuchando lo que es esa canción. Me voy a salir de lo que es el YouTube. ¿Ok? Si se dan cuenta, el YouTube en esta separa lo que es la canción. Pero si se dan cuenta, se nos pone lo que es una especie de notificación en la parte de arriba que dice que estamos utilizando YouTube. Para volver a reproducir la canción, pues simplemente le damos un toque ahí. Y ahí se pone a reproducir nuevamente lo que es la canción, como pueden ver. Funcionando perfecto. Ahora bien, vamos a apagar lo que es la pantalla del dispositivo para que puedan ver que esto funciona tan bien. Vamos a apagarla. Procedo a apagar lo que es la pantalla. ¿Ok? Vamos a esperar unos segunditos. Y podemos ver que la canción sigue reproduciéndose. ¿Ok? Podemos ver que incluso nos sale lo que es la notificación acá. De que estamos reproduciendo lo que es la canción. Acá podemos, pues, parar lo que es la reproducción de la canción. Y podemos volver a darle play para seguir escuchando nuestra canción. Ya sea con la pantalla apagada del dispositivo. ¿Ok? Sin ningún tipo de problema. Ahora, presten atención. En algunos dispositivos, si ustedes no tienen lo que es el navegador de Firefox actualizado, le puede aparecer lo que es una especie de notificación con el signo o el logo de lo que es el navegador. Entonces, simplemente le dan un toque ahí y le va a aparecer esta notificación que venga acá. ¿Ok? Entonces, yo voy a proceder a explicarles lo que es la segunda parte para aquellas personas que no les funcionen de este modo. Lo que van a hacer es lo siguiente. Nos vamos a acá donde están los tres punticos. Le vamos a donde dice sitio de escritorio. Y ahí básicamente lo que va a pasar es que el navegador se va a poner como si fuéramos, como si estuviéramos navegando desde un computador. Entonces, de esa manera ustedes pueden utilizarlo también. Por ejemplo, yo le voy a dar a reproducir. Ya ahí se está reproduciendo lo que es la canción. Me voy a salir. ¿Ok? Y si se fijan, la canción sigue reproduciendo con total normalidad. Podemos también apagar lo que es la pantalla del dispositivo y también podemos ver la notificación que se encuentra en la parte de arriba. ¿Ok? Eso es para aquella persona que no le funciona lo que es el primer método. Ahí apagamos lo que es la pantalla del dispositivo. Y podemos ver que la música sigue en reproducción con total normalidad. ¿Ok? Entonces, bueno chicos, de esa manera ustedes pueden reproducir lo que son las canciones completamente en YouTube y apagar la pantalla sin ninguna complicación. No olviden suscribirse amigos y nos chequeamos en la próxima.